El pasado 22 de enero se publicaron las reglas para un sorteo que tenía como premio dos groseras capenses y una más por cada 50 comentarios a una publicación en Instagram, link en la descripción. Para participar era necesario cumplir con tres simples pasos, primero suscribirse al canal de YouTube de Andy Rubiano, segundo seguir la cuenta de Instagram de arroba rubianoandy y tercero comentar la publicación de Instagram. La publicación obtuvo más de 27 likes y de 35 comentarios y fue compartida en grupos de carnicultores en Facebook y en las cuentas de Andy Rubiano. Los ganadores del segundo sorteo de plantas carnívoras fueron Sebastián Mejía y Tatiana Beltrán, muchas felicitaciones. La selección de los ganadores se realizó en vivo el día 1 de febrero del 2021, muchas gracias a todos los participantes se vienen más sorpresas. Actualmente en el canal de YouTube de Andy Rubiano somos más de 250 suscriptores, cuando lleguemos a los 1000 haremos un sorteo de una liánfora, una diona de Akin Henry o una Arlingtonia californica, ayúdanos a lograr esta meta. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, actives la campanita y me sigas en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como RubianoAndy. Para donaciones ve a la descripción del video.